Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, viendo Jesús a las turbas, subióse a un monte, y como se hubo sentado, se le acercaron sus discípulos. Abriendo entonces su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen obra de paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os ultrajen y os persigan, y digan todo mal contra vosotros por mi causa. Gozaos entonces y alborosaos, porque es grande vuestra recompensa en los cielos. Un pequeño aviso, hoy termina entonces el plazo para entrega de los sobres, que ya estamos rezando esta misa, pues, se rezará en segunda intención por los difuntos de ustedes, y a partir del 2 al 8, pues ahí sí, en primera intención, por todos sus difuntos. Por supuesto, durante todo el mes se rezará por sus difuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni corazón de hombre pudo imaginar lo que Dios tiene reservado para sus santos. Queridos fieles, celebramos hoy con muchísima alegría la fiesta de todos los santos. Y tengo intención de hablar de algo que siempre me dio curiosidad y mucho que pensar cuando era pequeño. ¿Qué hacen los santos en el cielo? ¿Cómo no se aburren? Uno se imagina el cielo, quizás cuando es niño, como una gran sala donde está lleno de gente. Claro, uno ha escuchado hablar de la visión beatífica. Los santos miran a Dios y eso es su felicidad. Entonces uno se imagina un montón de gente que está mirando a Dios. Y como se lo imagina Dios, algunos se lo imaginan como el ojo de, perdón, que cite el Señor de los Anillos, ahí. Otros se lo imaginan como un viejito venerable, todo bondad, con un pelo blanco y una barba muy larga. Sí, muy bonito, pero cuando uno piensa mirar eso para siempre. Realmente, uno se conoce, uno ya de niño sabe que se aburre de todo. Quiero el juguete nuevo, quiero el juguete nuevo, y cuando lo tengo, pues ya quiero el otro. Porque ya este lo tengo y ya le conozco los defectos. Mientras no lo tengo, pues parece que es todo bueno, que es todo perfecto. Y cuando lo tengo me doy cuenta que tiene defectos, tiene cosas, quizás hasta ya lo rompí. Se rompe, eso es un defecto. Se acaba, eso es otro defecto. Es de una forma y no es de otra. Eso es un defecto. Todo, nos aburrimos de todo y siempre queremos lo que no tenemos. Realmente la clave de la solución para entender por qué los santos en el cielo no se aburren, pues, es mirar por qué nos aburrimos de las cosas. ¿Por qué nos aburrimos de las cosas? Porque son bienes a medias, no son bienes verdaderos. Realmente están llenos de males, están llenos de miseria. Están, pues, llenos de imperfecciones. Creo que una comparación nos puede ayudar y es pensar en las cosas creadas como espejos de Dios. Realmente todo lo que tienen de bueno las cosas es un reflejo de la bondad de Dios. Imaginemos un novio enamorado de su novia que corre, ahí la ve y de repente, pues, era el reflejo, era el espejo. Y es tan tonto y tan loco que corre contra ese espejo a abrazar a su novia y se estrella y lo rompe. Y se queda sin novia y quizás hasta todo cortado. Realmente es lo que hacemos nosotros con las criaturas. Corremos hacia un reflejo de Dios y cuando intentamos agarrarlo con todo nuestro corazón, vemos que se rompe, que desaparece, que ya nos aburre, nos harta. ¿Qué deberíamos hacer? Pues, viendo que las criaturas son espejos de Dios, pues, un espejo es algo muy útil. El novio, ¿qué debería hacer cuando vea a la novia reflejada en un espejo? Debería pensar, el espejo me está señalando, ¿dónde está la novia? Porque si miro el ángulo, pues, tiene que estar por allá. Pues, las criaturas son iguales, son un reflejo de Dios y todas señalan hacia arriba. Todo lo que yo tengo de bello, de bueno, de hermoso, de útil, pues, todo eso me viene de Dios. Él es la fuente, realmente, de todos nuestros bienes, de toda la bondad que tienen las cosas creadas. Claro que las cosas las tienen como en un reflejo, y eso no nos puede llenar, porque es un puro reflejo. Y reflejan una parte, algunos reflejan, pues, el pelo de la novia, otros reflejan los ojos, otros reflejan la boca, lo que sea. Pues, sí, las criaturas reflejan algunas, la bondad de Dios. Otro es la inmensidad, cuando uno ve, pues, el espacio infinito, realmente inmenso. Uno se dice, ¿qué grande será Dios que creó todo esto con una palabra? Cuando ve cosas tan hermosas, como un atardecer, ¡qué belleza! Y Dios, que hace esto como distraído, ¿cuánto más bello será? Y así, pues, es el modo como deberíamos mirar a las criaturas para no aburrirlos, aburrirnos. Y así, pues, debemos imaginar lo que es el cielo. Dios es la fuente de toda esa belleza, de toda esa bondad. Si reunimos la bondad de todas las cosas, la apretamos, la escurrimos de todos los males, que sangre, bien, todas esas cosas que no nos interesan. Todo eso, pues, no llega a ser una chispa de lo que es Dios. Él es la fuente de todo eso. Él es infinitamente perfecto. Y además, aunque podamos imaginar que ya nos cuesta, todos esos bienes reunidos, pues, hay algo que tenemos que tener bien claro. Que el cielo, en lo que tiene de cielo propiamente, no lo podemos imaginar. Ni el ojo vio, ni el oído yo, ni corazón de hombre imaginó lo que Dios tiene reservado a sus santos. ¿Por qué? Porque imaginamos cosas sensibles. La imaginación es sólo de cosas sensibles. San Alfonso cuenta una especie de parábola muy pequeñita, muy cortita, para iluminarnos por qué no podemos imaginar las cosas sobrenaturales que son el cielo. Es una cosa sobrenatural. Se imagina y se representa a dos hombres montados sobre dos burritos que van al trote y van charlando entre sí porque van a un gran banquete, a una gran fiesta. El rey, pues, está dando un gran banquete y está poniendo todos los lujos y todas las comidas importadas y delicadezas. Pues ellos van hablando y dicen, no, porque va a haber filet de no sé qué y va a haber también carne a la no sé cuánto. Cosas así finas, espectaculares, hechas con cocineros y los burritos van escuchando la conversación y no entienden nada. Vamos a un gran banquete, sí, ellos se imaginan, uh, espectacular un banquete. ¿Y qué se imaginan? Pues una montaña de paja inmensa. Eso va a ser el banquete, es posible, y paja importada, ¿eh? Claro, sólo pueden imaginar lo que está a su alcance de burros. Comida para el burro es paja, es avena, nada más. Felicidad para nosotros es lo que conocemos, es este mundo. Entonces podemos sospechar que nos podamos aburrir, pero no, son de otro orden las alegrías, son de otro orden las felicidades que Dios tiene reservadas para nosotros. Es la omnipotencia de un Dios puesta al servicio de nuestra felicidad. Dios Todopoderoso quiere hacernos felices en el cielo. Pero piensan que no puede, que no lo podamos entender o imaginar es otra cosa, pero que puede, puede, y que lo va a hacer, si nos portamos bien, lo va a hacer. Y si eso no les convence, pues a mí me gusta pensar al cielo como el encuentro con los santos. Quizás el encuentro con nuestros familiares también que se han ido, si hemos visto que se portaron medianamente bien. Pues los volveremos a encontrar. Gran encuentro, hermoso encuentro, eterno abrazo. Pues si me preguntan, lo primero que haría cuando llegue al cielo es dirigirme derecho a Nuestro Señor y a la Virgen y pedirles perdón por todo lo que haya podido hacer mal. Y después entregarme a los consuelos de Nuestro Señor y de la Virgen e ir saludando quizás un día a cada uno de los santos. Tenemos muchos días en el cielo, tenemos eternidades y hay infinidad de santos que conocer, historias hermosas, que no tenemos ni idea que existieron. Porque hay santos canonizados que conocemos, y son muy pocos los que conocemos. Y hay muchísimos santos canonizados que no conocemos, y hay muchísimos santos no canonizados. Imagínense cada bebé bautizado que muere, pues va al cielo, es un santo en el cielo. O santos escondidos, que nadie se enteró nunca que existieron y que están ahí, gozando, intercediendo por nosotros. Porque todos los que están en el cielo son amigos, y más que hermanos, son hermanos. Cuentan de un monasterio cartujo, la regla cartuja tradicional, el cartujo cada día, es un monje, ¿no es cierto? Cada día tiene que cavar su propia tumba. Le dan una pala, que ni siquiera es suya, y tiene que ir y abrir el huequito de tierra donde lo van a enterrar cuando muera. Para hacerle recordar que un día va a morir. Y un día estaba un cartujo, pues, cavando, 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 y de repente, pues, se encontró que había un cadáver abajo donde estaba cavando. Y no era un cadáver, era un cartujo anterior que estaba incorrupto. Y agarró, ¡ah! Un santo de nuestra congregación, y fue corriendo al superior. Padre, que cabé y encontré el cuerpo del hermano no sé cuánto, y está incorrupto, y no sé qué. ¿Qué hago? Ah, pues, llénelo de tierra y cabe al lado. Porque los cartujos hacen voto de olvido, ni siquiera ponen su nombre en las tumbas. Pero lo que quiero decir con eso es que qué cantidad, qué sorpresa nos vamos a llevar en el cielo de santos escondidos. Quizás largas vidas de amor a nuestro Señor, quizás hasta santos más santos que los canonizados. Qué sorpresas y qué amistades tendremos en el cielo por siempre. Como dice una oración que mi madre me enseñó a rezar, y que creo que aquí se reza. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que descanse en los brazos de Jesús, José y María. Eso es el cielo, descansar en los brazos de la Sagrada Familia de Jesús, José y María. Realmente en los brazos de Jesús, José y María ya no hay peligros, ya no hay combate, ya no hay enemigos. Todo es alegría, paz, amor y descanso. Que así sea, pórtense bien porque si no, no me los voy a encontrar en el cielo. Ave María Purísima. Que Dios te bendiga.